A veces hay que pisar el embrague para frenar y otras veces no. Llevamos el pie en el acelerador. Al llevar el pie en el acelerador veo el obstáculo, dejo de acelerar y acaricio el freno. Bien, solucionado el problema, puedo soltar y continuar la marcha. Y el siguiente caso lo que vamos a hacer es utilizar el embrague. Dejo de acelerar, acaricio el freno y tengo que pisar el embrague porque tengo que inmovilizar el vehículo para que no se cale. ¿Cuándo hay que pisar el embrague entonces? Cuando tengamos que detener el vehículo o cuando tengamos que colocar una marcha más corta. ¿A qué esperas? Sácate ya el carnet de conducir.